Nunca alimenta a Melisa No Ay mira, esto nunca le pegó Ya le tocaba comprar 100 dólares Son otras tarotas, así es muy grande Ya lo teníamos Le tomo la botella y con una de 3 tarotas Un poco de tarotas en milímetros y tarotas A 48 me tocó cambiar una de tiempo Y el tuya esta fue ya que de 60 ¿Cuál compra fue usted? Comprada de 5 tarotas, de la noche Una gororradica a 48 en lugar igual ¿Qué es lo que le está barato? 48 Ese es grande El grande este vale 78 Ya tiene 7 años Ya ese es tiempo No, cuando le cumple el año Si le puede empezar a dar click Donde da este grandecito Y la otra lechina Lo que está desacagando Deja el botella Deja el botella ¿Cuántos teteros se tomó a tomar en el día? Bastante No, 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 no No, no No, no, no No, 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 no No, no, no Si tomar el tomas siete o once A veces le sale cinco cucharadas ¿Cuántas veces es un ternero de la misión? Yo que sé. Ya vea que a ellos lo compren. Vea, ahí viene. Vea, ahí viene.